Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karla, bienvenida de nuevo a mi canal, a otro video. Hoy les traigo un video sobre mascarillas. Compré esta mascarilla que está barata y pues la voy a probar, es la primera vez que la compro y dice que es una mascarilla reafirmante, es este, con extracto de equinacer y centella asiática. Dice que es para todo tipo de piel y pues vamos a probarla ya que nunca la he probado. Dice que de esta se tiene que dejar de quince a veinte minutos. Entonces, a ver, la vamos a abrir, viene asi. Dice que viene aqui con el pegote. Ya, va a tener que agarrar. Ya viene asi, es una pieza, dice las instrucciones. Limpie perfectamente el rostro con agua y jabón o toalletas limpiadoras. Bueno, yo ya tengo el rostro limpio. Y después, coloca la mascarilla uniformemente. La vamos a abrir. A ver. Viene como con jabón. Algo asi. Y vamos a poner. Viene como con jabón. Viene como con jabón. y dice que la dejamos por 15 minutos y mientras vamos a ver qué es lo que te hace dice que el lente a profundidad reduce finas líneas de expresión regenera la piel eso es lo que hace la equinácea luego la centella asiática hidrata y reafirma favorece la producción de colágeno y reduce la aparición de arrugas y el ácido láctico también que trae ayuda a eliminar manchas causados por la edad mejora la elasticidad de la piel y regeneran finas líneas de expresión y es exfaleante pues así me lo voy a dejar los 15 minutos y ahorita regreso llevo super poquito con la mascarilla apenas van minutos no llevo creo que ni 5 minutos a ver ahorita se los explico yo 11 minutos con 32 y ya me esta ardiendo mi cara siento como si me estuviera quemando me arde espero que no me deje caer la cara ya falta nada mas 4 minutos y medio y ya dejo de arderme la cara ahora la siento fresca la siento como si estuviera refresca ya dejo que igual el ardor del principio fue normal eso espero y pues vamos a esperar a ver ahorita cuando se termine el tiempo a ver que tal si sentimos nuestro rostro pero mientras ya la siento un poquito fresquecita se siente ya fresca ya no siento ese picor que sentía cuando recién me la puse entonces vamos a esperar otro ratito y ahorita nos vemos ya pasaron los 15 minutos y dice que hay que retirarla nada mas que ir uniformemente y doblarla y limpiarla con ella el rostro al final se siente fresca la cara y dicen que para quitar las impurezas y que mas dice? es que dicen que es muy pequeños eso no había leido que dicen círculos y listo y luego dice enjuague con agua y saque el rostro me la voy a enjuagar y ahorita nos vemos así quedo mi piel la verdad se siente muy lisita se siente diferente se siente fresca yo digo que obviamente estas te las tienes que poner mucho mas tiempo dice que para que tengamos mejor este resultado una vez a la semana hagamos este tipo de mascarillas pueden ser otras pero pues esta se me hizo buena la verdad al principio si me espantó un poquito porque empezó a arder mucho 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 la cara igual es por todo lo que trae y pues bueno como te regenera toda la piel la verdad se siente bien lisita mi piel la verdad se me gustó muchísimo se las recomiendo aparte esta super barata creo que me costo 20 pesos entonces pues digo no esta mal si les gusta este tipo de videos pues díganme y lo seguir haciendo les voy a seguir haciendo este probando mascarillas y si quieren que pruebe alguna en especial este también ponganlo en los comentarios y pues una vez a la semana les voy a hacer probando mascarillas tanto las caseras las que puedes encontrar en internet para ver que tal funcionan y de las que podemos comprar en los supermercados y pues bueno espero que les haya gustado este video no olvides suscribirse, darle like, compartir y nos vemos para la próxima bye